Buenos días, mi Padre amado. Cada mañana, al abrir los ojos, antes de salir de la cama que Tú nos has regalado, realizo que cada día es un regalo de Tu gracia, y que cada día es una nueva oportunidad para vivir bajo Tu guía y Tu protección. Tu palabra dice que Tú tienes dones que nos has dado a cada uno de nosotros. Te pido que el día de hoy Tú empoderes a través de Tu Espíritu Santo todo lo que Tú has depositado en mí para bien. Tu palabra dice, Padre, que toda buena dádiva viene de lo alto. Hoy te doy gracias por otro día de vida. Te pido también por aquellos, Padre, que están batallando, sufriendo con su salud. Te pido que el día de hoy derrames misericordia sobre sus cuerpos. Da sabiduría a cada médico atendiéndolos. Por favor, Padre, ayúdame con mis hijos. Yo no puedo con ellos. Son Tuyos. Tú solo me los has prestado. Dame, por favor, la fortaleza, la sabiduría, para guiarlos en buenos caminos, para ser el ejemplo que Tú quieres que yo sea para ellos. Que yo siempre los esté apuntando a Tu santa presencia. Padre, una cosa he realizado en la vida. Que este mundo es un mundo roto, oscuro, y que la vida es dura. Pero la vida no es imposible, porque Tú todo lo haces posible. Tú eres el Dios de la segunda oportunidad. Y por eso es que cada mañana vengo a Ti. Antes de cualquier diligencia, vengo a Ti. Antes de hablar con un ser humano, hablo con mi Padre Celestial. Porque sin Ti es imposible. Pero a Tu lado todo es posible. Padre, otórgame la sabiduría hoy, que no viene de mí, sino que viene del cielo. Dame fortaleza sobrenatural. Ábreme puertas que solo vienen del cielo, y que ningún hombre puede cerrar. Padre, todo lo que soy, lo soy por Tu gracia. Y no sería nada sin Ti. Es por Tu amor que sigo vivo. Es por Tu amor que hoy me levantaré para gozar otro día hermoso. Pero Padre, Tú guíame. Tú alumbra mi camino el día de hoy. Padre, Padre, lo último que te pido es que por favor me bendigas, no porque yo soy bueno, sino porque Tú eres bueno todo el tiempo. Y Padre, bendíceme tanto que yo así pueda bendecir a otros, y que así otros a través de mí puedan ver que Tú eres un Padre amoroso. Padre, todo esto te lo pido, en ese nombre que es arriba de todo otro nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.